3 astres pagan por un lote de piezas iguales de tela 3570 euros el primero se queda con 2 piezas el primero 2 piezas el segundo se queda con 2 piezas menos que el tercero por lo del tercero le voy a poner X y el segundo se queda con 2 piezas menos que el tercero paga 1275 calcula el número de piezas de tela y el dinero que paga cada uno de los astres a mi se me ocurre así sin hacer mucha ecuación ni nada que no, pero así no lo puedo hacer bueno, voy a inventarme algo voy a inventarme algo hay que calcular precio también me voy a inventar ¿qué? si yo sumo todas las piezas me da 2X ¿sí o no? sí o no ¿y no? lo veo, ¿no? 2 menos 2 es 0 y X más X es 2X ¿tienen 2X piezas? no o sea, el total de piezas es 2 2X a mi se me ocurre esto el número de piezas del segundo por el precio de las piezas es 1.275 y todas las piezas por el precio de las piezas es 3.570 eso es lo que se me ocurre a mi así rápido es una solución y va a salir lo voy a hacer a ver lo que sale ¿vale? queda X por Y menos 2Y igual a 1.275 bien dislésico 1.275 y de aquí como yo soy muy listo voy a despejar X por Y que sería 3.570 entre 2 tú dirás ¿qué hace? ¿qué hace con el cuerpo humano? sigo por aquí 3.570 entre 2 es 1.785 o sea que me queda XY menos 2Y igual a 1.275 y X por Y igual a 1.785 y ahora como yo soy muy chulo tengo aquí X por Y donde pone aquí X por Y pongo esto porque yo soy muy chulo y ahora me queda menos 2Y pasa para allá 2Y y 1.785 menos 1.275 es 510 por tanto el precio es 510 partido 2 que es 255 y X sería lo puedo despejar de aquí X sería 1785 partido Y que es 255 hay millones de maneras de hacerlo a mí se me ocurrió esta 7 este tiene 2 si X es 7 este tiene 7 y este tiene 5 5 7 este tiene 2 por 7 14 2 más 5 es 7 más 7 es 14 efectivamente y 14 por 255 es 3570 10 por 150 por qué pero por factible